¡Soy Bear Grylls! ¡He dedicado mi vida entera a la búsqueda de aventuras y a enfrentar situaciones extremas! Ahora exploraré las más increíbles situaciones reales de supervivencia de todas partes del mundo. Personas comunes que vivieron un infierno, pero que sobrevivieron a pesar de las dificultades. Esta vez estoy en las montañas nevadas de Canadá, volviendo sobre los pasos de tres hombres extraordinarios que engañaron a la muerte. Si no agarraba el árbol, moriría. Estaba completamente desamparado. Me sentía totalmente desolado. Sería el día en que moriría. Las montañas de la cadena costera del Pacífico, en Canadá. Detrás de esta belleza está uno de los hábitats más hostiles del planeta. Y fue en un territorio como este que tres hombres extraordinarios enfrentaron la gran batalla por su supervivencia. Es un terreno asombroso y espectacular. Me encanta este lugar, pero también hay que respetarlo. Con un paso en falso, las cosas podrían ponerse feas rápidamente. Lo mejor para sobrevivir es nunca estar muy confiado y estar concentrado. Sebastián era un esquiador experimentado. Conocía muy bien estas montañas, pero nada podía haberlo preparado para lo que iba a pasar. Vean lo rápido que puede perderse el control. Pasé por un área inclinada y de repente... ¡Puf! La naturaleza cambia de un instante a otro. Y de repente... ¡Wow, wow! ¿Qué pasa? ¡Bam! Justo sobre tres metros de nieve. Mientras atravesaba la niebla, era como haber atravesado la puerta hacia otro mundo. Fue la misma caída que he tenido miles de veces. Supe que algo estaba mal, pero... no quería admitirlo. Me quedé ahí pensando en mi situación y pensé, estoy acabado. Una fogata hace mucho por uno. Levanta la moral, levanta el espíritu, detiene a los depredadores, nos calienta y nos mantiene secos. El problema... es que ninguno de ellos pudo hacer una fogata.